Música Y hey que pasa youtube como están y así es estamos con el trailer de Halo 4 y pues a mi me encanta Halo 4 así que les voy a traer este análisis, este comentario Del nuevo trailer que sacaron en la E3 de este mismo año del 2012 obviamente pero si lo están viendo después pues ya les aviso de una vez Y entonces aquí voy a estar dando mi opinión sobre el trailer, mi análisis por así decirlo y comentando lo que me parece y todo Espero que les vaya a gustar y pues lo primero que podemos ver es la armadura de Master Chief que es impresionante, me encantó Así que vamos a ver poco más, aquí vemos que es eso, bueno al parecer esa es la UNSC Infinity, no al parecer está confirmado es la UNSC Infinity La nueva nave espacial que hicieron los humanos para explorar nuevos mundos, recordamos que estamos 4 años después de los sucesos de Halo 3 Y pues aquí vemos a Master Chief que está viendo como va a impactar la nave espacial Si quieren ver el trailer sin este comentario, el link está acá abajo Y... ¿Qué es esto? Una bola gigante como con lava alrededor Brillando Y... ¿Eh? Un escáner Wow, y se va directo al lugar en donde está la nave Bueno, aquí vemos, nuevamente en cámara lenta, lo puse así, la bola extraña esta Y al parecer está escaneando el lugar y escanea al Master Chief Así que no sabemos qué pasará y va directamente al lugar en donde cayó la nave o cerca de él, al parecer Ok Ok, vemos aquí al Master Chief caminando en la selva que se me hace muy parecido a la selva donde apareció en Halo 3 Y... Así es, esta es la vista desde adentro del casco Podemos ver en la parte superior izquierda las órdenes de Cortana Y Cortana ahí dándolas A la parte de arriba el estatus del escudo El lado superior derecha estamos viendo las armas que tenemos ahora Y algo que me dio mucha atención es las partes verdes de abajo Que, bueno, al parecer es el casco Se ve bastante real Muy bien, muy bien por la parte de 340 Industries Y arriba vemos la bola La bola que vimos al principio del juego Del gameplay Y vemos las órdenes de Cortana Wow, está muy padre Mis primeras impresiones de este... De este gameplay, pues sí, me agradaron Fue muy bueno Los gráficos se mejoraron bastante Cambiaron las armas Este... El nuevo diseño y todo eso Pero... Pues está bastante bien Los sonidos Los sonidos es un... Tema que... Me encantó, la verdad Bueno, todo me encantó Eso no van a decir Pero... Pues sí, está muy padre Y aquí vemos que está dando como una vuelta de reconocimiento Por así decirlo Y vamos a ver qué encontramos más adelante Covenant Así es, el Covenant va a regresar En Halo 4 Y vean El sonido del arma No me pareció Muy bien No me gustó tanto ¿Qué? What the fuck? Un rayo que... Aquí lo vemos de nuevo El rayo desvanece totalmente al Elite Buah, qué nuevo enemigo Nos estamos enfrentando Por Dios Como estaba diciendo El sonido del... De este rifle de batalla Creo que así se llama En... Pues no me gustó tanto Está como... El sonido muy seco Pero pues está bien El nuevo... Este... Que... Que lo cambien Pues para no tener lo mismo Está bien Hasta ahorita me va pareciendo bien Y... Ah Un escarabajo Un bicho Raro Y vemos que Lo va a atacar Wow Vaya Son fuertes Creo que bajan Una buena cantidad de escudo Vean Ya más 3 Y ya se acabó con todo el escudo Completamente Wow Exactamente Cortana Is no Covenant Claro que no es Covenant ¿Qué madres es eso? Wow Aquí vemos Que los destruye Y se retiran ¿Pero por qué? Oh Uh What the fuck? Bueno al parecer Así me quedé yo de impresionado Este es el nuevo enemigo Es... Se trata de los Forerunners Y... Esto Los llaman El Caballero Prometeo Vemos que en su mano derecha Tiene un arma En el lado En su mano izquierda O no sé que sea Una mano No creo que sea Este... Tiene una espada Como... Como de rayos O algo así Y no sé si alcanzan a ver Pero... Tienen como dos bracitos chiquitos A los costados Abajo de los brazos mecánicos Ganadotes Y pues a mí No me gustó al 100% Este nuevo enemigo La verdad O sea Está muy padre Está muy chido Se ve Fantástico Pero... Bueno Nada Es que hace falta jugarlo Y a ver que explicación nos dan De este nuevo enemigo Y pues vamos a ver Se ve muy corpulento Da miedo Da miedo Da miedo Bueno aquí vemos la cámara lenta Y... Parece ser una calavera Y ahí lo golpea Y pues al parecer es un enemigo Muy muy fuerte Parece como un robot O una armadura Gigantesca Porque el cuerpo del alien Parece ser muy chico Y... ¡Wow! De un golpe le baja todo el escudo Y que sale de su espalda Un robot Y un escudo ¡Wow! Eh... Ese robot que sale de su espalda Se llama Watcher Y... Así es Puede regresar las granadas Lo vamos a ver en cámara lenta Aquí suelta al robotcito este Que se llama Watcher Y que al parecer También le da escudos al... Al Forerunner Como pueden ver ahí Avienta un rayo Y le da el escudo este Y ese escudo está confirmado Que va a salir también en Multiplayer Aquí vemos que lanza la granada Y... Se la devuelve Entonces al devolvérsela Vemos que en el... El escudo de Master Chiefs Tiene un sensor de granadas Así como en el Call of Duty Y aquí vemos que le está disparando A... Al este Y vemos como lo desvanece Totalmente No entiendo muy bien por qué lo desvanece Porque no es un arma Forerunner No debería de desvanecerlo Pero yo creo que en la campaña Nos van a ir explicando eso Y pues Las impresiones Están muy bien Y... Aquí está un nuevo arma Wow Oh Si es Forerunner Aquí vemos en cámara lenta Cómo se reconstruye Esta... Esta arma me encantó O sea Y la forma en la que se reconstruye Solo y todo Wow Está padrísima Padrísima Si es Forerunner Aquí vemos al Watcher Y ahí lo sigue Y pues vemos que podemos correr Igual que en el Halo Reach Y al parecer Es una habilidad de armadura Bueno No es una habilidad de armadura Al parecer lo puedes ver Lo puedes hacer totalmente Aquí le hace una granada Y destruye a los demás Claro Y aquí vemos a otro de estos Forerunner A otro de estos Caballeros Prometeos O Promethean Y... Oh, oh, oh What? What? Vemos que Se teletransporta O... Bueno Aquí corre muy rápido Y al final Se alcanza a teletransportar Wow Estos enemigos Parecen muy fuertes Les bajó el escudo De dos golpes Al parecer Y... Al parecer La arma que teníamos Pues es un Sniper Rifle Es un Sniper Y aquí vemos que agarra otra arma Y al parecer Es una escopeta Por eso mismo Y esa escopeta El diseño Esa escopeta Y el otro rifle Al parecer Estarán en el Multiplayer Bueno Por lo menos Esta escopeta Ya vi el trailer de Multiplayer Si va a estar Y me parece muy bien Y aquí vemos que cae En una zona media pantanosa Donde no se alcanza a ver nada Así que... Enciende Así es Su visión prometea Que te permite ver a los enemigos A través de paredes O así Y esto también está de Multiplayer Y... Y aquí acaba señores ¿Les gustó? Pues a mí también Esto ya es un trailer Por así decirlo Y pues me gustó Así que... Pues muchas gracias Por ver Disfrutar Comentarios Suscribirse Y votar Si quieren más de estos videos Solo díganlo Nuestro canal no se va a enfocar En noticias de Halo 4 Pero sí en Gameplays Voy a traer cuando salga Pues a lo mejor La campaña comentada O así Y aquí vemos... ¡Oh! Cortana se vuelve loca Tranquila Cortana Tranquila Oh reclama Ok pues Gracias por ver Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!